Los pastores de Wenqi celebran un concurso de belleza de dromedarios en la cabecera Ulungur de Mongolia Interior al norte de China. El concurso selecciona un rey camello y una reina camello, una vez juzgados sus cuerpos, músculos y pezuñas. Hay más de mil camellos en la cabecera autónoma Wenqi. Según la cultura nómada tradicional, el camello es uno de los cinco ganados vitales. A lo largo de miles de años para los grupos nómadas del norte, el camello es una manera importante para transportar pasajeros y bienes de producción. Aquí tenemos de dos jorobas en regiones frías, que crecen grandes y fuertes en una espesa piel. El concurso de belleza está dirigido a proteger la cultura tradicional de camellos, pues cada vez menos pastores los usan como medio de transporte en la vida cotidiana. Los dromedarios están bajo protección en segundo grado a nivel estatal en China. Con información de la Oficina de Mongolia Interior China, Noticias Xinhua.